Bueno, muy bien, muy bien. ¡Ella, ella! Bueno, nos ha gustado que todo el mundo conoce desde que viví en el colegio hace cuatro años. Ha sido una muy buena persona conmigo, hemos trabajado codo codo muchas veces. Y... A pesar de que estamos diferentes estamentos dentro del colegio, pero sí, hay una siempre una relación de amistad, de cariño que es mucho más fuerte. Y, sobre todo, siempre la ha entregado ya porque es muy buena persona conmigo. ¡Tía Guadalupe! ¡Ah, qué buena!